Ya vamos a completar la parte de curvas verticales, vamos a realizar, vamos a diseñar cuatro curvas especiales y con eso se concluiría la parte de diseño altimétrico. Desde la siguiente semana vamos a empezar a calcular ya el movimiento de tierras. Voy a compartirles la pizarrita virtual. La construcción topográfica, por ejemplo, hubiera sido muy interesante analizar cuáles han sido las restricciones que han obligado a la Alcaldía de Cochabamba a rediseñar, por ejemplo, los puentes o el puente que entra a la avenida Uyuni desde el Cine Center, ¿verdad? Porque había un diseño que era con una curva vertical especial, una curva vertical en paso superior, pero han decidido hacer directamente en un paso a nivel. Eso es un cambio realmente notable, es un giro bastante grande que, bueno, no se nos ha permitido el diseño anterior, hubiera sido muy interesante que compartan con la comunidad, ¿verdad?, para que podamos tratar de ayudar un poco. En realidad, hemos visto que en la mayoría de los proyectos viales de Cochabamba se han cometido algunos errores, ¿verdad?, por tema de espacio, por tema de poca planificación, etc. Pero, a ver, para que tengan idea, cuando se construyó el paso a desnivel de la Moyurina, lo que se hizo fue algo muy interesante, se hizo una pequeña maqueta, se la llevó, bueno, no era tan pequeña la maqueta, pero se la llevó a la Feria Exposición y lo interesante fue que en la Feria la gente, el público, podía asistir y podía mirar, podía criticar, o sea, estamos hablando de la gente común, ¿verdad?, la gente común desconoce muchos conceptos de espacio, de giro, radios de retorno, etc. Entonces, la gente no sabe, ¿verdad?, pero ayuda bastante. Fue muy interesante porque en este paso, por ejemplo, cuando se estaban haciendo dos pasos, pues el primero que era de la Moyurina y el otro del Puente Quillacoyo, ambos fueron a la Feria Exposición y yo estaba ahí de encargado, pero la gente se acercaba y te decía, yo vivo en tal lugar, ¿no?, o sea, voy a prender mi cámara, estoy hablando, haciendo gestos, decía, yo vivo en tal lugar y quiero llegar a este extremo, por ejemplo, vivo, por ejemplo, en la Moyurina, yo vivo o paso clases en la Católica, entonces, pero vivo en la zona sur, entonces, ¿cómo debo ir?, ¿por dónde debo ir?, ¿dónde debo girar y cómo vuelvo a mi casa? Los que vivían al lado oeste, los que vivían al lado oeste, decían, ¿cómo voy a hacer el giro?, ¿dónde tengo que dar la vuelta para ir a mi casa?, etc. Entonces, de esa manera, la gente, la gente simplemente preguntándonos si vivo en tal lugar y quiero llegar a mi casa, ¿cómo voy a hacer?, nos ayudaba a pensar un poco la dificultad que estábamos generando para esas personas, ¿no? Entonces, como les digo, lamentablemente eso no ha ocurrido aquí con el puente de la Recoleta, hubiera sido muy interesante que puedan socializar, y no les digo necesariamente con toda la población para que sea todo un hervidero de gente, podían llamar a la Comisión de Vialidad de la Sociedad de Ingenieros, por ejemplo, del Correjo de Ingenieros Civiles, que ahora está a la cabeza de nuestro ingeniero, de nuestro colega Javier Caballero, entonces, me ha sido muy interesante que vayamos todos los ingenieros viales, nos muestren los proyectos y tal vez nos planteen el problema que estaban teniendo, ¿no?, para que podamos colaborar y ver las soluciones factibles, ¿no?, que ahorita creo que, no sé si están continuando la construcción, pero estaba todo paralizado, ¿no? Pero bueno, basado en esos conceptos, vamos a ir hablando de curvas especiales, que son justamente para este tipo de soluciones, este tipo de problemas, son curvas en pasos a desnivel, pasos a nivel, decíamos, tenemos otra curva con restricción topográfica, ¿sí? Hay una de estas, por ejemplo, hay una curvita con restricción topográfica, acá en el puente Covija, he visto una pequeña restricción, tuberías, cuando tenemos tuberías de agua, de alcantarillado, ¿verdad?, tengo que tratar de mantener la altura suficiente para que los autos que pasen por encima, pues no la aplasten, ¿verdad?, que cumpla con la altura de encaje. Muy bien, bueno, ahora sí voy a apagar la camarita para que mejore mi señal. Por si acaso, vamos a grabar la sesión de las curvitas. Muy bien, la primera curva que vamos a estudiar o analizar, justamente la que les decía con restricción topográfica, cálculo dependiente en curva vertical restringida, con restricción topográfica, vamos a tratar de hacer una gráfica, dibujar acá no es tan fácil, pero vamos a intentar hacer algo lo más razonable posible. Les pido que puedan ayudar con los cálculos, por favor. Como les comenté, estoy sin calculadora, no sé dónde ha quedado mi calculadora, entonces voy a pedir que me puedan apoyar con sus cálculos, por favor. Sí, 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 sí. Gracias. 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 la curvita, no está dibujado a escala lógicamente, pero hemos tratado de hacer lo mejor posible. La pendiente de entrada es de más 2%, se desea calcular la pendiente de salida. Esta es la incógnita, menos n%, miremos así, menos n%, esta es la incógnita. Queremos conocer cuánto vale la pendiente de salida. ¿Qué datos tenemos? A ver, acá tenemos una progresiva. Como no está a escala el dibujo, les pido siempre su comprensión. Bueno, para acá no es muy fácil. Esta es la 2 más 140. Finalmente, aquí está la 2 más 180. No está a escala, porque teóricamente esto de acá mide 20 metros y esto mide 40 metros. Muy bien, para resolver este ejercicio planteamos dos igualdades. Los problemas se resuelven básicamente con igualdades. Dos igualdades. Entonces, generalmente las igualdades, estamos dando reglas del juego, ¿no? Generalmente las igualdades son de la rama izquierda versus la rama derecha, usualmente. ¿Verdad? Bueno, para esta igualdad la voy a sacar del lado izquierdo, es decir, esto de acá le voy a dar el nombre de A. ¿Sí? Estoy hablando del lado izquierdo. ¿A qué se requiere este A? Se requiere a esta altura. Este A, ¿ok? Eso es A. Ahora, ¿cuál es la restricción? ¿Verdad? ¿Cuál es la restricción? Porque voy a vincular el otro extremo, lógicamente, este valor de A, con la restricción. ¿Sí? Es decir, indica de que la diferencia de cotas, aquí vamos a escribir, la diferencia de cotas entre la tangente de entrada de la curva vertical y la progresiva 2 más 140 tiene que ser 0.85 metros. Muy bien. Esa es la figura. Entonces, yo saco acá, voy a borrar un ratito esto, que me va a perjudicar un poquito. ¿Ya? Entonces, este punto de acá es la tangente. ¿Sí? Por lo tanto, esa altura debe ser este punto de acá que estoy señalando con la flechita es la tangente de entrada de la curva vertical. ¿Verdad? Entonces, esta altura de acá es 0.85. Entonces, esa es la premisa ahorita del diseño. Me dice que la diferencia de cotas entre la tangente de la entrada curva vertical y la progresiva 2 más 140 ¿Verdad? debe ser de 0.85. Mire, ya tengo ese primer concepto. Con rojo vamos a escribir el segundo concepto. ¿Verdad? Para hacer la igualdad voy a decir que esta altura de acá este punto está la tangente este punto vamos a llamar B. Ya esto de acá ya conocemos que esto se va esto se llama Y. ¿Ok? Entonces, esa es la idea tratar de vincular ¿Cómo estoy vinculando? Ustedes me dirán ¿Cómo está vinculando? Estoy vinculando A es el valor que pertenece al lado izquierdo a la parte de entrada de la curva y B es el valor que viene a ser esto de acá esto de acá que estoy pintando y resaltando es B. ¿Ok? Que pertenece al lado derecho de la curva esa es la forma de de vincular el lado izquierdo con el lado derecho la rama izquierda con la rama derecha entonces ya se hace más simple la figura ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sabemos que A más 0.85 es igual a B más ¿Ok? ¿Siguen entrando estudiantes? Bueno voy a cerrar la sesión ya son las 7 de la noche creo que es una hora razonable para cerrar la sesión ¿Ok? Bueno entonces ¿A qué cuánto vale A? ¿A qué es igual A? A es igual a M por LB medios esto sería igual a 0.02 pendiente de entrada de 0.02 por 60 por lo tanto el valor de A es de 1.20 menos y tenemos ya el valor de A el valor de B corresponde al otro lado por lo tanto va a ser M pero solamente por por 20 metros ¿Verdad? solo por 20 metros porque estamos la distancia acá para este triángulo lo hipólico vemos esta distancia para este triangulito es de 20 metros ¿Muy bien? sabemos que Y es igual a J sobre dos veces LB ¿por qué dos veces? porque voy a poner J en metro sobre metro no estoy poniendo en porcentaje si tuviera que poner en porcentaje el 2 se convertiría en 200 ¿no? ¿se acuerdan? por X al cuadrado sabemos que J es igual a M menos M valor absoluto por lo tanto esto va a ser igual a 0.02 menos menos M por lo tanto J va a ser igual a 0.02 más M ¿Muy bien? entonces aquí me van a ayudar ya ustedes pero a ver vamos a armar esta pequeña ecuacióncita Y va a ser igual a 0.02 voy a cambiar de color para que no se confunda con el otro trabajo vamos a poner negrito Y es igual a 0.02 perdón 0.02 más N dividido entre 2 por 120 multiplicado por ¿cuánto vale el valor de Y? ¿sí? de la rama izquierda entonces es el X vale 40 al cuadro muy bien pues van a simplificar esa ecuación entonces ¿qué tengo que hacer ahora? reemplazar ¿verdad? reemplazar digo 1.20 que es A más 0.85 es igual es igual a 20 veces N por el valor de Y que ustedes ya lo van a lo van a simplificar entonces esto reemplazan y despejen N por favor me ayudan ¿cuánto sale N? ¿por no? no no ni 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 ¿Me equivoqué en la actuación, por favor? No es por Y, es más Y. No es por Y. 0.072, dale. Muy bien. 0.072. 0.072. Perfecto. Eso me indica entonces que N es igual a 7.2%, lógicamente con signo negativo, ¿no? Hacer en decenas. Muchas gracias. Entonces, como ven, no es tan complicado el asunto. Simplemente hay que hacer una relación de la pendiente de entrada con la pendiente de salida y con las longitudes de curva. ¿Alguna pregunta del ejercicio? Muy bien. Ya, gracias. Iremos al siguiente caso. Muy bien. Bien, este caso es, bueno, la mayoría de los casos en este tipo de problemas tienen que resolver con curvas simétricas. Es muy difícil tratar de dar una solución con curvas asimétricas, tomando en cuenta además que las pendientes tanto de entrada como de salida no deberían ser tan diferentes, ¿verdad? Pero de todas maneras, en el caso de curvas asimétricas se complicaría un poco, tomando en cuenta que tendríamos que combinar, tal vez en algún caso, curva vertical simétrica en la parte inferior y asimétrica en la parte superior, ¿ya? Pero no se ha dado. La pendiente tiene que ser, como les decía, de más del 6% de diferencia para considerarse asimétrica. Dibujaremos, a ver cómo nos va. Gracias. Muy bien, aquí vamos a poner pendiente de entrada, 4%, aquí pendiente de salida, 0%, acá pendiente de entrada de la curva inferior, menos 2%, y salida más 6%. Acá se tiene que, tenemos que darnos un dato usualmente, para, o sea, para diseñar este tipo de curvas, necesitamos un dato base, que es la distancia entre los puntos de inflexión vertical. Aquí tenemos el 1, aquí tenemos el 1, aquí tenemos el 2. Esta distancia es de 8 metros, 8 metros. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que me pide, para empezar? Me dice que, me dice que, debo calcular, cuál será la longitud de la curva vertical superior, ¿sí? De tal manera, que la distancia mínima entre rasantes, que la distancia mínima entre rasantes, sea de 6 metros. Estamos hablando en la parte central, la distancia mínima entre rasantes, pero en la parte, lógicamente, en la parte central, ¿verdad? Entonces, muchas veces, se tiene que realizar esto por iteraciones, hay que hacer varias iteraciones, hasta llegar a diseñar las curvas que me satisfagan topográfica y estéticamente. Entonces, en una primera iteración, por ejemplo, yo podría decir que, me doy un dato y digo que la primera curvita va a ser simétrica, lógicamente, y voy a darle una longitud de 80 metros. Ahí está mi curvita, la curva inferior, ¿verdad? En este caso, me están pidiendo que diseñe, que calcule la longitud de la curva superior, para que pueda cumplir una distancia de rasantes de 6 metros. Entonces, quiere decir que la curvita va a ser un poco más grande. Tal vez algo así. Entonces, me indica de que esta distancia, que ahora está con rojo, esta distancia tiene que ser de 6 metros, ¿verdad? Entonces, aquí voy a tener la externa 1, aquí voy a tener la externa 2, y me está indicando claramente que la externa 1, ¿verdad? Más la externa 2, más los 6 metros, me tiene que dar 8 metros. Ese sería, entonces, un primer dato que yo tengo, ¿verdad? Entonces, decimos que, externa 1, más externa 2, más 6 metros, que tiene que haber entre ambas, tiene que ser 8 metros. Muy bien, hemos dicho, además, que yo le estoy dando como primera iteración, la longitud de esta primera curvita vertical. A ver si me satisface o no. Entonces, aquí tenemos 40 metros, y aquí tenemos también 40 metros. En este caso, yo digo, veremos las ecuaciones que puedo utilizar. Lo primero que debo analizar es el valor, ¿cuánto vale E? E es igual a J sobre 8, multiplicado a LV. Por lo tanto, lo que yo voy a buscar, LV2, va a ser igual a 8 por E2, dividido entre J2. Muy bien, esa es la fórmula, eso es lo que yo necesito calcular. Necesito conocer E2, y necesito conocer J2, ¿verdad? Como veis, está muy, muy sencillito. Entonces, comenzamos con J1, lo conocemos entonces. J1 es igual a 0.04. Ah, perdón, este es de... Menos 0.02 Menos 0.02 Menos 0.06 Tenemos entonces 0.08 Es decir, el valor de J1, ¿verdad? Podemos calcular de una vez J2, J2 es igual a 0.04 menos 0, 0.0. Muy bien, ahora ya tengo el valor de J1, Entonces, que calculo el valor de E1. E1 va a ser igual a LV1 por J1 sobre 8. Igual, LV1 es 80, que es el valor que hemos puesto nosotros en la primera iteración. 0.08 es J, dividido entre 8. Esto me da un resultado de 0.800 metros. Por lo tanto, E2 es igual, en este caso, a 2 menos 0.8. Y esto me da igual a 1.200 metros. Entonces, con la ecuación de arriba, dítenme, por favor, cuánto vale la longitud de curva LV2. 240 metros. 240 metros. Muy bien, entonces, esta es una primera iteración, ¿verdad? Que podría satisfacernos como no tanto, ¿verdad? Aparentemente no estaría muy bien distribuida la cosa. Entonces, yo tengo abajo una curvita muy pequeñita de apenas 80 metritos, y en la parte de arriba tengo una curva extremadamente grande de 240 metros. Entonces, si usted decía en casa, a modo de practicar, pueden hacer una segunda iteración, y tal vez aumentar la curva de abajo, ya no una de 80 metros, sino tal vez poner una de 140 metros, ¿verdad? Y una segunda iteración, a ver si equilibra un poquito más con la curvita que está arriba, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta del ejercicio? ¿Alguna pregunta del ejercicio? Eh, ingeniero, disculpe, cuando procedemos a interar, ¿qué es lo que estaríamos buscando? ¿Que ambas longitudes se parezcan? Sí, básicamente sí, para lograr un equilibrio, hay que buscar un poco la simetría de las curvas, o sea, si te imaginas un paso a desnivel, por ejemplo, iremos a buscar cuál paso es el de la muyurina, cualquiera de los dos. Ahorita estamos diciendo que la curva que está yendo por abajo, digamos, tiene 80 metritos, pero la de arriba es de 240, es demasiado grande, son más de dos cuadras, es una curva extremadamente grande, ¿verdad? Lógicamente por el requerimiento de que tiene que haber acá 6 metros. Entonces estoy seguro que si hagas, cuando hagan ustedes la iteración, con 140 metros en la curva de abajo, tiene que disminuir notablemente, pues, la curva de arriba, ¿no? Está bien, Inge, una consultita más, disculpe que no esté. Anteriormente, algo que nos explicó y nos aconsejó usted, fue que la diferencia entre pendientes para realizar curvas simétricas no sea superior a la de 6%, y en este caso la diferencia entre pendientes es mayor, es de 8%. No, no es mayor, no es mayor, he dicho en valores totales, aquí tienes 6 menos 2, te da 4. Ah, en valores totales. Tienes 4 menos 0, te da 4. En valores totales. Uf, sí, Ingeniero, muchas gracias por la aclaración. Ok, listo, perfecto. Muy bien, vamos al tercer caso. Este es un caso bastante, bastante común, es en el caso de tuberías, ¿ya? Entonces esta es una curva, vertical y sobre cota obligada. Esto sí se presenta bastante, realmente se presenta bastante. Gracias. 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 Por ejemplo, aquí vamos a poner algunas progresivas. y... ... tenemos 20 metros, ¿verdad? Aquí me avisan que la cota en este punto es de 425. Y además tengo aquí la cota en este punto es de 425. 424.1. Entonces aquí tengo una primera altura A. Ahora tengo una, si estoy viniendo de arriba a abajo, podemos poner Y acá, A a esta de acá y B a esta de aquí abajo. Es lo mismo. Muy bien. La pendiente de entrada es menos 3%, la pendiente de salida más 4%, por lo tanto ya de entrada sabemos que J es igual a 0.07. Y me dice además que la rasante de la curva, la rasante de la curva, debe estar 2.10 metros por encima del tubo. Esa es la altura. En Cochabamba manejamos una altura de 0.80 como mínimo de encape. O sea, para poder tener seguridad de que no va a ser aplastado el tubo de canarillado, ¿verdad? Bueno. Entonces quiere decir, de acuerdo a este análisis, que Y más A más B debe ser igual a 2.10 menos. ¿No? Entonces comenzamos a calcular. El valor de A, igualito que el ejercicio número 1, es igual a M por 20. Es decir, 0.03 por 20. Esto me da 0.6. El valor de B, esto sale del perfil longitudinal, de las cotas, ¿verdad? Esto tenemos que sacar del perfil longitudinal. Que es la cotarresta de 425 menos 424.1. Esto me da 0.9. Por lo tanto, el valor de Y va a ser igual a 0.60 metros. Y es igual a J sobre 2 veces LB multiplicado. Por X al cuadrado. Y esto es igual a 0.6. Entonces, desarrollando un poquito la ecuación, voy a tener 0.07 sobre 2 veces LB. Por, aquí viene la figura, yo estoy trabajando midiendo desde acá. ¿Cuánto va a valer esto? Esto va a valer LB medios menos 20. ¿Verdad? Entonces, yo voy a tener acá LB medios menos 20 al cuadrado. Esto vale 0.6. Desuélvame, por favor, esta ecuación cuadrática. Y dítenme cuánto vale LB. Y dítenme cuánto vale LB medios menos 20. 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 En la cuadrática tenemos dos resultados, ¿no? Díganme los dos resultados, por favor. Díganme los dos resultados, por favor. Sí, salía 11.69, más pequeño todavía. 11.69 metros, ¿y el otro? Un momentito. 136,88. 136. Muy bien, muchas gracias. Entonces, lógicamente, el resultado que nos interesa es el segundo. Con ese resultado, con esa longitud de curva vertical, garantizamos que nuestra tubería esté protegida con un encape de 2.10 metros por debajo de la razana. Entonces, se puede redondear un poquito, podríamos llegar a 135, 140, según la topografía. Pero ya estamos dentro de la altura de encape solicitada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta del ejercicio? Muy bien, vamos a entrar al último ejemplo, tal vez el más utilizado, si vale el término, junto con el de los tubos. Y es justamente el curva vertical en paso inferior. Y es justamente el curva vertical en paso inferior. Gracias. 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 Muy bien, esto se presenta bastante, de verdad, y en nuestro país se ha cometido un error una vez, pero realmente muy, pero muy grave respecto a la construcción de este, un paso inferior, y ahorita les hago notar cuál ha sido el error. En realidad, cuando se indicó en ese momento, me imagino, los ingenieros encargados recomendaron hacer esta curva bajo un paso inferior, pues se olvidaron de que la curva come un poco de altura, es decir, a ver, me explico un poquito mejor. El paso inferior estaba ubicado acá, este es el puente que está por encima, ¿verdad? Muy bien, ese es el puente que está por encima del paso inferior. Entonces, seguramente, me imagino, cuando se hizo el diseño, la excavación, la pavimentación de esto, me imagino que el ingeniero dijo, tiene que haber una altura libre, ¿sí? Este es el punto de inflexión vertical, dijo, tiene que haber una altura libre de por lo menos 470, ¿verdad? Tiene que haber 470. Bueno, hicieron el diseño, hicieron la construcción, pero se olvidaron de la curva, y era un paso a desnivel que existió en nuestro país, ya no voy a decir ni dónde se hizo, más aún ahora que estamos grabando, esto se va a poder, lo voy a publicar en el canal. Entonces, no podemos contar, pues, en este caso, al pecador, ¿no? No podemos decir quién fue ni dónde, pero se olvidaron de que cuando uno traza la curva, la curva es simétrica, lógicamente, al diseñar la curvita y trazar esta curva, perdemos un poco de altura, no puedo dibujar, está saliendo muy chistosos mis dibujitos, ¿no? Creo que un poquito mejor, ¿no? Nada, no me siento contento. Bueno, cada vez peor me sale, creo. Pero esto es lo que la externa de la curva vertical es la que nos está comiendo un poco de altura, ¿verdad? Esa es la figura. O sea, estamos perdiendo, estamos perdiendo, pues, altura, esta es la realidad. Entonces, los 470 tienen que medirse acá, en este caso, y en algún momento un estudiante me hizo notar también y me decía, ingeniero, ¿verdad? No solamente sería ahí, sino sería la medición en este punto de acá, ¿verdad? Donde entra el auto, ese es el lugar exacto donde necesitamos conocer cuánto vale este valor del Gálido, cuánto realmente queda libre a la entrada y lógicamente también a la salida, ¿verdad? Porque son los lugares críticos donde los camiones pueden trancarse con el puente que está en la parte sur, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a comenzar a diseñar esto, ¿sí? Vamos a dar las pendientes y vamos a comenzar a calcular. ¿Qué es lo que se desea calcular? Se desea calcular la longitud de la curva vertical para un Gálido igual a 4.7. Yo voy a calcular hoy día para el Gálido en la parte central. Ustedes de tarea, bueno, en la casa de modo de estudiar, van a calcular para el punto donde el puente se intersecte con la vía, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿qué necesitamos conocer acá? Bueno, de entrada, las ecuaciones que conocíamos, el valor de la externa es igual a LB por J sobre 8. Si tienen J sobre 8 por LB, lo mismo, ¿no? Muy bien. A ver, seguiremos dando algunos valorcitos. Vamos a decir que la distancia que hay, ¿qué hay? Libre, aquí vamos a hacer un cuadrito. Esto el topógrafo nos tiene que indicar, ¿sí? Toda esta distancia es de 155 metros, ¿verdad? Entonces yo puedo ir discretizando algunas cositas. A ver, vamos a decir que este lado se llame A, por ejemplo, y este de acá se va a llamar 155 menos A. ¿Sí? Salamos del punto de inflexión. Esto va a valer B. Esto va a valer C. La pendiente de entrada es de menos 8%. La pendiente de salida es de más 10%. ¿Sí? No sé si yo puedo decir que B es igual a 4.70 más la externa de la curva de la curva. ¿Sí? También sabemos que B es igual a C. Entonces comenzamos a jugar con las pendientes, ¿no? B es igual 0.08 por A. C es igual a 0.1 por 155 menos A. ¿Sí? Entonces, de acá, despéquenme, por favor, cuánto vale A. 86.11 metros. 86.11 metros. Muchas gracias. Muy bien, ya tenemos el valor de A. Entonces, con este valor de A, yo puedo calcular B. ¿Cuánto sale B? ¿Cuánto sale B? 6.89 metros. 6.89 metros. 6.89 metros sale B. Perfecto. Entonces, ahora puedo calcular teniendo B, ¿verdad? Puedo calcular muy fácilmente cuánto vale B. 2.19 metros. 2.19 metros. Muy bien. Entonces, puedo ir a la ecuación iniciada y despegar desde la ecuación inicial, LV. Dime cuánto vale LV, por favor. Noventa y siete punto trescientos treinta y tres. Noventa y siete punto trescientos treinta y tres. Sí, exacto. Muy bien, podríamos redondear esto a un LV de cien metros y cumpliría perfectamente. Entonces, hemos solucionado ahorita nosotros nuestro diseño de la curva de la curva vertical. Ustedes pueden calcular, tomando en cuenta, ya tenemos una curva de cien metros, ¿verdad? Si quieren con la de noventa y siete, no hay ningún problema con cualquiera de las dos. Tomando en cuenta de que en un paso, acá, ¿cuál es la distancia que tenemos hasta este lugar? ¿verdad? Tenemos que sumar nuestros carriles. Nuestros puentes vienen diseñados de la siguiente manera. Baranda, baranda, acera, la parte de la vía. No tenemos usualmente un separador central. Y se repite al otro lado lo mismo con la baranda. ¿Sí? Entonces, tenemos de él el ancho. Usualmente tenemos dos carriles. Usualmente en la zona urbana. Entonces, cada carril es de 3.5. La acerita en zona urbana. Estamos manejando aceras de un metro. No sé si está de 1.50. Creo que no. Apenas de un metrito. Y la baranda de 0.20. ¿No? Entonces, tenemos 7, 8, 8, 8.20 más o menos. Podrían ustedes manejar 8.20 a cada lado. ¿Sí? Para calcular cuánto vale el galibo libre hasta la rasante, ¿verdad? En el ingreso y la salida correspondiente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien. Como ven, no son muy complicados los ejercicios. En este de paso a desnivel, el dato que necesitamos que nos dé el topógrafo básicamente es este de aquí abajo. Es decir, ¿qué es esta distancia? Es la prolongación de la base, de la base del puente hasta interceptar con las tangentes de entrada y la tangente de salida. Esa es la distancia. Que a veces me dicen, ¿de dónde sale ese dato? ¿Sí? Este dato son los 155 metros. ¿Verdad? Entonces, ese es el dato mínimo que necesitamos para calcular y ver qué se puede hacer. Bueno, ¿qué problemas o qué situaciones pueden ocurrir en nuestra ciudad que han ocurrido que no se pueda cumplir con un galibo de este valor? ¿Verdad? Por seguridad, pero van a ver ustedes que ahora todos los puentes vienen con la señalización de galibo. Prácticamente todos los puentes están con señalización de galibo. Desde que hubo el accidente en el paso peatonal del colegio irlandés, camino a Sacaba. Bueno, ¿no? Ya les expliqué, les expliqué, ¿no? ¿Por qué ocurrió ese accidente? Dicimos sección transversal, les expliqué, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Entonces, ahora desde eso todos los puentes traen la señalización correspondiente de altitud para evitar cualquier problema. ¿Ya? Bueno, ¿cuál fue el error que les decía? Bueno, eso está fuera de grabación. Bueno, si alguien está grabando, les ruego eso, no pongan en realidad. Pero en el puente, el paso a desnivel que les estoy comentando, se han olvidado de hacer la curva. Era un paso a desnivel que venía así, salía así, ¿verdad? Entonces, lo que han hecho, aquí estaba el puente. Lo que han hecho es rellenar aquí abajo un asfalto. Un poquitito de asfalto le han puesto aquí abajo. Nada más. Entonces, todos los autos que entraban aquí, ¿verdad? Tenían pues un golpe fabuloso. O sea, se chocaban de frente con la otra tangente. No había curva. Bueno, han solucionado, han construido la curva. Sí, han construido la curva. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Al construir la curva, tal vez desde más atrás, algo así, ha disminuido esta altura. Hay una foto que lamentablemente la he perdido. Sigo buscando en hemeroteca. Claro, todos los días, todos los días pasaba el camión de la pil para llevar la leche y pasaba por ese paso con mucho cuidado. Lógicamente, les digo, era un golpe porque entrabas y te chocabas con la tangente del frente. Entonces, seguramente el camión de la pil iba todos los días y pasaba por ahí. Cerraron el puente, construyeron la curva y se olvidaron. Esto no fue en Cochabamba, por si acaso, fue en otra ciudad. Entonces, se olvidaron acá colocar el tema de la altura. Deberían haber puesto, ahora quedan pues 3.8 metros. Deberían haber puesto una señalización avisando que el Gálibo era de 3.8. O 4 puntos habrá quedado, ¿verdad? Pero no encuentro la foto porque el camión de la pil, que seguramente iba por ahí todos los días antes de que cierren el puente, lo cerraron, construyeron la curva y ya cumplieron con el diseño como tenía que ser, pero no avisaron la señalización y el camioncito de la pil entró, ¿verdad? Se chocó contra el puente y se quedó trancado ahí abajo. Entonces, yo justamente saqué un screen del periódico y vi la fotito, ¿no? Lamentablemente no la encuentro en ningún lugar. He buscado la hemeroteca, he buscado con diferentes nombres, ¿verdad? Pero el camioncito de la pil se quedó ahí trancado. El camión de la pil no es muy alto, ¿verdad? Los que no pueden pasar por estos pasos son las flotas, algunos trailers que llevan muchos productos y demás, ¿no? Pero lamentablemente el camioncito de la pil, el pequeño, ¿no? Que distribuye aquí en la zona urbana, se trancó en el paso destino. Entonces, ¿qué han tenido que hacer estos señores? Lo que tenían que hacer desde el principio, ¿verdad? Hacer bien el trabajo, excavar desde aquí, ¿sí? Obrir un poco más, ¿verdad? Y hacer el puente como tenían que ser, o sea, el paso. Garantizando ya una altura hasta aquí, ya de los 4.5 metros, que es lo mínimo que se estila en los pasos a desnivel, que creo que sí lo han hecho, han tenido que demoler de nuevo Toledo, ¿no? Bueno, con esto se concluye la parte de curvas. No sé si hay alguna pregunta, tal vez, alguna duda. Ingeniero, buenas noches. No sé si es este el mismo caso que está pasando en el puente o en Nacapac. Ah, ya. El lado oeste. Correcto, no hay curva, ¿no? No, yo creo que tampoco tiene curva. No tiene curva. Es algo que viene así, sale horizontal y sube así, ¿no? Exacto, sí, sí. Sí, yo también, cada que entras con todo, es un golpe, ¿no? Exactamente. No han hecho curva. O sea, tendrían que haber medido y haber hecho una curva de enlace que vaya hasta el medio acá. Más o menos de acá, que salga otra curvita y enlace por acá. Ah, pero al hacer esto, se come un poquito, pero en realidad es cuestión de diseñar nomás. Lo que nosotros aprendemos y estamos aprendiendo ahora es a manejar el concepto del confort. Todos los lugares de Cochabamba, donde ustedes vayan en su auto, sientan un golpe en las llantas delanteras o traseras o en la comunidad, la conducción está mal diseñada, ¿verdad? Ahora, una solución que ha planteado igual la alcaldía, que en realidad quisiera saber quién ha sido el ingeniero que ha hecho eso, ¿verdad? Porque merecería que le hagamos un monumento. Son los que han hecho algunas punetitas. Hay una que está al lado del Icenorte de la América, subiendo de la Pando, ¿verdad? La calle viene así y han hecho un triángulo acá, así. Entonces, entras con tu auto y es un golpe terrible, es un golpe atroz, ¿verdad? Hay soluciones urbanas, hay miles de soluciones, hay un montón de situaciones. Si realmente necesitas tener una puneta de este tipo y no tienes el espacio para diseñar o para construir algo así, no puedes hacer un triángulo terrible. Los autos entran y golpean ahí, vayan a ver, está al lado del Icenorte. No sé si lo han tapado ya, pero el otro día es un espacio y más, tal vez, un desastre total, ¿verdad? ¿Qué se hace en estos casos? Pero es muy sencillo. Hacemos una zanja rectangular, hacemos una zanja con pendiente rectangular y en la parte de arriba le ponemos reja. Si esto no es novedad, se hace una rejilla, una rejilla con fierro de alta resistencia, ¿no? Que va a permitir que las aguas puedan entrar, inclusive la rejilla va a servir para detener botellas y demás tonterías, ¿verdad? Pero esto sirve, funciona, en muchos lugares hay. No es novedad, ¿verdad? Yo les diría, pucha, es una cosa que nadie ha hecho en ningún lugar del mundo, pero poner un triángulo, ¿verdad? Donde el auto tiene que parenar y golpear, es la peor solución que podemos. Hay soluciones bastante visibles, inclusive, ¿no? Porque subiendo a la zona norte, por la avenida, a ver cuál es la que continúa la Melchor Pérez, la que continúa la Melchor, no es Melchor Pérez, sí, Melchor Pérez, subiendo hacia el norte, ¿no? De la comuna, hay unas calles, hay unas calles jóvenes que realmente a mí me aterra cuando veo esas cosas. Esta es la subida, ahora vamos a hacer aquí unas callecitas. Muy bien, esta es la subida, si quieren, la continuación de la Melchor Pérez, han construido acá, han construido acá, cunetitas. Muy bien, parece muy bien, buena idea, buena idea. La vía viene así, ¿sí? Entonces han puesto una cuneta bastante profunda, bastante profunda. Está muy bien, es correcto. ¿Qué cosa es lo incorrecto? Que han continuado con la cuneta recto. Han continuado con la cuneta, es decir, en este sector de acá, la vía ha quedado así, con esta cuneta así. Lo que acabamos de reclamar del Icenol, ¿verdad? Pero lo más divertido de todo, es que aquí tengo una pendiente, que casi está cercana al 10%. Es decir, no necesita cuneta. El agua va a bajar con total tranquilidad. El agua va a fluir. Hay un programa que se llama DRIP. Si alguien quisiera estudiar un poco el flujo de aguas en la superficie de pavimentos, ¿cómo fluye el agua en el pavimento? Cuando yo tengo este tipo de sección, vamos a proyectar un poquito hacia abajo. digamos en una sección, a ver, no, dibujaremos algo más bonito. Estoy hablando de la clase como si ya estuviéramos en hora. Tendrían que escaparse de mis alumnos. ¿Qué hora es ahora? Tenemos todavía tiempito. Dije, en la cuneta que estaba mencionando ahí, ¿no será tal vez para evitar que el agua se vaya a la calle que está perpendicular? No debería irse y aunque se fuera tenemos harta pendiente. No se pone cuneta para evitar que el agua penetre. Se pone una barrera. Entiendo. Es cierto lo que me dices. Correcto. Hay calles, por ejemplo, esta de acá podría ser. Yo he hecho el empedrado casi toditas estas calles de la zona donde estaba trabajando en la alcaldía. Yo era ingeniero supervisor de obras de toditos los empedrados de la zona norte y hemos tenido problemas. Estas callecitas, algunas de estas tienen esta configuración. Así, tienes toda la razón. El agua puede entrar por aquí, el agua puede entrar por aquí y al final las casas que están aquí al medio reciben una carga de agua pero terrible, ¿no ve? Te entiendo. Pero en ese caso no pones cuneta. En ese caso pones acá en la entradita en el PC pones una especie de rompe muelle. Ni modo, no queda otra. No hay otra opción. El agua baja, choca con el rompe muelles y sigue bajando. ¿No? A este lado le pones lo mismo otro rompe muelle. Por eso muchos de los pasajes sin salida de Cochabamba que se llaman los famosos cul de sac, así se escribe el pasaje, cul de sac. Los cul de sac tienen rompe muelle de entrada, ¿verdad? y muchos piensan que es para que el auto entre despacito. No estamos pensando en los autos, estamos pensando en el agua porque el cul de sac no tiene saliva, entonces el agua puede entrar y se va a llenar de agua allá adentro, ¿ya? Entonces no es cuneta, ¿ya? Pero sí, la idea y te agradezco siempre, todo comentario es muy positivo. A ver, aquí tenemos nuestra vía, es así, ¿verdad? Aquí está la cuneta que sale así, en cero, ¿no? El agua, cuando yo tengo pendientes longitudinales, el agua está bajando así, el agua no se va a ir ortogonal, el agua no va a ir a la cuneta así, es por eso que no necesitas cuneta en las intersecciones, además nunca se hace eso, ¿ya? Si quieren, al final de la materia me hacen recuerdo, les doy una clase, una clase completa, de diseño urbano, de intersecciones, que eso, realmente nadie sabe, es una barbaridad. El agua no va a ortogonal, el agua se, en este caso, como que se descompone, como una fuerza se descompone en los ejes X y Y, el agua se descompone por la pendiente, yo tengo dos pendientes, tengo una pendiente transversal, tengo una pendiente longitudinal, ¿verdad? Entonces, basando en este concepto, esta descomposición de fuerzas, si viene a ser el término, es así, ¿no ve? Entonces, esa es mi descomposición, esta sería, si quieren, en X, y esta sería en Y. Entonces, el agua, cuando llueve, se desplaza de manera diagonal, en una resultante de descomposición de pendientes topográficas, ¿verdad? Es por eso que no es necesario lo que han hecho en la subida, en el cerro, de poner cunetas acá, que lo que han hecho únicamente es dañar el auto del señor que vive en este barrio, en esta casa, o sea, toda la vida se une a este tipo, cada que pase por aquí debe blasfemar por los de la alcaldía, ¿verdad? Porque cada que pasa por este lugar sube otro, boom, golpe, la llanta trasera, boom, golpe, todos los días. ¿Qué pasa con este golpecito? Ese golpecito comienza a desportillar estas esquinitas, y cuando se desportilla estas esquinitas, el agua comienza a penetrar, el agua en la lluvia comienza a penetrar, y que lo comienza a romper todito esto. Vayan a ver detrás de la universidad la calle Enrique Salinas, que es donde brillantemente a algún ingeniero se le ha ocurrido hacer esto, son unos huecos pero terribles. Todito esto se ha roto y ahora es así un hueco pero atroz. Entonces, cuando tenemos que dar solución a los problemas de flujo de agua, tenemos que pensar primero y instanciar por dónde va a ir el agua, por dónde quiero que yo vaya. Como su compañero decía, no quiero que entre a este barrio porque lamentablemente hay problemas de drena que tendría que ver la forma de contener el agua acá, no queda otra, ¿verdad? No queda otra. Pero si en este barrio no tengo ningún problema y la pendiente va en este sentido, yo puedo dividir las aguas que bajen por acá, den la vueltita por acá, ¿sí? De acá tal vez puedo hacer cruzar aquí al frente, bajan por acá, yo puedo jugar y eso es bien bonito. Cuando ustedes diseñan urbanizaciones, cuando hagan pavimentación zona urbana que hay un montón de calles para pavimentar, la ciudad crece todos los días. Entonces, cuando ustedes pavimenten, tienen que hacer todo un diseño de drenajes, por dónde van a ir las aguas, por dónde van a pasar, hay que dar soluciones de confort al usuario. Ese es básicamente el concepto de nuestro trabajo, o sea, diseñar vías que sean bonitas, que sean duraderas y repito, que den confort al usuario, y que el usuario se sienta contento y no, pues, esté insultando cada que salga de su casa a luz del alcalde. Esos jóvenes, hoy día estaba inspirado, les he dado cositas extras con mucho gusto y mucho cariño, lógicamente. ¿Una pregunta adicional? Dije, un pedido más bien para el presidente del curso que nos ha olvidado, por favor, hacerle recuerdo del curso que nos ofreció ahora. David, vos hacedme el recuerdo, porfa, que acabe la materia, que acabe la materia, terminen ustedes sus proyectos, terminen todo, ¿verdad? Y entre el examen final y el examen de segunda instancia, ¿verdad? Podemos dar una clase o después del examen de instancia, porque van a estar estudiando seguramente para ese examen, podemos hacer una sesión un día con los que quieran, podemos invitar a todos los de la universidad si quieren, no importa, porque en realidad este diseño de estas intersecciones, nadie sabe hacer, nadie sabe hacer. Y a los que les he enseñado en la maestría, parece que les ha valido, porque ahorita en la alcaldía trabajan muchos de mis exalumnos en la maestría, donde les he enseñado a hacer estas intersecciones, pero he visto cómo están pavimentando algunos barrios periurbanos, y voy paseando, voy a beber, qué están haciendo, y veo que se han olvidado lo que les he enseñado, ¿ya? No es tampoco gran cosa, no estamos hablando de un diseño, pues, de elementos finitos y cosas por el estilo. Cuando vean ustedes que es algo tan sencillo, se van a matar de risa, y cuando ustedes trabajen haciendo vialidad urbana, pues, espero que lo aplique, ¿ya? Entonces, mira, se recuerdo, David, por favor. Sí, también, se lo recuerdo. Meta, un abrazo jóvenes, cuídense mucho, la situación cada vez se pone medio feita, entonces, cuídense y a sus familias. Un abrazo para todos, nos vemos el día jueves. Chao muchachos. Hasta luego.